Esta es la cumbia tropicala en Vila Sureña De mi Perú querido Sentimiento puro Con Lita Liste Tu encanto Mi amor Tu encanto Mi amor Donde este grupo va a salir de arriba, diga a ver El grupo va a salir de arriba Vamos a bailar, dice Muévanse, muévanse todos Muévanse, muévanse todos Muévanse, muévanse todos Muévanse, sí, sí, sí Eso, 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 eso Cántalo Y dice Jujercito carretero Llévame, llévame lejos Siento que me desespero Sigo llamo y no viene Me dicen que no me amas Me cuentan que no me quieres Ya no quiero yo la vida Si tu amor de mí se olvida Seguimos recorriendo todo el Perú La costa, sierra y selva ¿Cómo dice ese clorito ahora? Ven mis Cholito Ven mis Cholito Si estás solito Te necesito Ven mi amorcito Ven mis Cholito Si estás solito Te necesito Ven mi amorcito Cholito 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 Lévame lejos Yo no quiero esta vida Si él se olvida de mí Sigue la cumbia Sigue la cumbia Sigue el sabor Sabor y ritmo Y ahora vamos a cantar Vamos a disfrutar estas canciones Que el grupo más alegre Muévanse 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 todos Muévanse 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 todos Muévanse Muévanse todos Muévanse Sí, 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 sí Muévete Muévete No seas así Muévanse Muévanse No seas así Muévanse Muévanse No seas así Dice Cholito Carretero Llévame 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 Lejos Siento Que me Desespero Sigo Llamo Y no viene Me dicen Me dicen Que no me amas Me cuentan Que no me quieres Ya no quiero yo la vida Si tu amor de mi se olvida ¿Cómo va Ángel, papá y Sánchez? ¿Cómo va Ángel, papá y Sánchez? ¿Cómo va Ángel, papá y Sánchez? Por las rutas en Perú ¡Ja, ja, ja! Ven mis Cholito Si estás solito Te necesito Ven mi amorcito Ven mis Cholito Si estás solito Si estás solito Si estás solito Te necesito Te necesito Ven mi amorcito Sigue, sigue, sigue bailando Sigue, sigue, sigue Báilalo y gózalo Con la calidad de siempre Y Baje Estudios Junior Rolando Esta canción Para todos los ladrones de amor La cumbia Si, si Báilalo y gózalo Báilalo y gózalo Báilalo y gózalo Solo minutos nos quedan ya Para retirarnos de este lugar Estos momentos tan tristes son No llores Cholito, ten más valor No llores Cholito, ten más valor ¿Dónde? 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 Dile a tu mamita que ya te vas Dile a tu papito no volverás Lejos muy lejitos por fin te vas Con esta borracha Con esta borracha el ladrón mi amor Con esta borracha el ladrón mi amor ¿Dónde? ¿Dónde están los alegres? ¿Dónde? 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 ¿Dónde están los alegres? ¿Dónde? ¿Como lo bailas? ¿Como lo gozas? Dile a tu mamita, dile a tu papito, que por fin te vas con esta borracha Eso, 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 eso Si, si, para que lo bailes y lo loces Cántalo Solo minutos nos quedan ya Para retirarnos de este lugar Estos momentos tan tristes son No llores Cholito, ten más valor No llores Cholito, ten más valor Dile a tu mamita, que ya te vas Dile a tu papito, no volverás Lejos, muy lejitos, por fin te vas Con esta borracha ladrón, mi amor Con esta borracha ladrón, mi amor Sigue, sigue, sigue mi ritmo Sigue, sigue, sigue mi ritmo ¡Así! Pasos arriba, pasos arriba, chelas arriba, salud ¡Ven a ser vida, pasos arriba, chelas arriba, salud! ¡Vávanse! ¡Vávanse, vávanse, 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 vávanse! Si se marchó Si se marchó, sin un adiós, que se vaya, que se vaya Amores hay cariños hay cariños hay cariños Todititos embusteros Todititos embusteros Amores hay cariños hay todititos embusteros El agua, el este lugar, solo saben mis sufrimientos ¡Eso! 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 El papá y el este lugar, solo saben mis tormentos Llamo aquí, llamo allá, sin que nadie me conteste Miro aquí, miro allá, porque nadie se aparece Si se marchó, que se vaya, y que nunca vuelva La copia tropical latina sureña Se hace con el corazón, sentimiento puro Llegas arriba, pasos arriba, chelas arriba, salud ¡Báinalo y gózalo! ¡Báinalo y gózalo! ¡Eso! 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 Se marchó sin un adiós, que se vaya, que se vaya Amores hay cariños hay todititos embusteros El agua, el agua, el este lugar, solo saben mis sufrimientos El papá y el este lugar, solo saben mis tormentos Llamo aquí, llamo allá, sin que nadie me conteste Miro aquí, miro allá, porque nadie se aparece Con humildad y perseverancia Con humildad y perseverancia, seguimos recorriendo todo el Perú Con la nueva diva y la cumbia peruana ¡Lita Lisbeth! ¡Tu encanto! ¡De amor! ¡Tu encanto! ¡De amor! ¡Que te vas a equivocar! ¡Cumbia! ¡Cumbia para ti! ¡Eso! 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 Eso! ¡Eso!